Esta noche que nos reciba el padre de Enrique, el señor Felipe Capitain, a quien le agradezco la comunicación. Señor Felipe, gracias por recibirnos y pues buenas noches. Buenas noches, señorita Susana. Gracias, señor. Pues momentos difíciles, han dictado ya autodeformal prisión. Desde hoy en la mañana nos enteramos contra su hijo Enrique. ¿Ha hablado ya con él en el transcurso del día, señor? Cuando le notificaron la autodeformal prisión, sí me dio la oportunidad de hacerme una llamada. Y él me preguntaba que sí podía firmar, y luego le dije que sí. ¿Qué le dijo Enrique? ¿Cómo se encuentra de ánimo? ¿Cómo lo escuchó Felipe? Mire, yo tuve la oportunidad de estar con él el domingo, lo vi muy fuerte, muy entero. El domingo platiqué con él y le expliqué que estaba la moneda en el aire, que existía la posibilidad de la autodivertad, pero también existía lo que pasó el día de ahora. Ayer se inició, decíamos, una campaña de defensa de los muchachos, de su hijo en particular en redes sociales, en una manifestación que no tuvo efecto, al menos sobre el juez, señor. Sí, fue una noche antes. Mi esposa, son dos hermanos ellos, se pusieron de acuerdo para precisamente ir a apoyar a Enrique ahí ante el juzgado, y fue familias y algunas amistades, y efectivamente estuvimos en el juzgado ahí solicitándole al juez justicia. ¿Ustedes esperaban realmente que pudiera dictarse el auto de libertad? Pues sí, Z. Azucena, nosotros vemos y revisamos y lo volvemos a ver el expediente, y la verdad no encontramos nada más que falsedades. Durante todo el litigio en el Ministerio Público, nunca se nos permitió llevar pruebas. A la cita de Abne nunca la presentaron, a excepción del día de que fue a poner la denuncia. Ella jamás se le ha visto ante ninguna autoridad. Se solicitaron una serie de pruebas, donde ella tendría que estar presente para efectuarlas. Jamás en el Ministerio Público, con la cuestión de que estamos revisando nuevamente a cita de Abne y en el juzgado, pues no se presentaron. Solicitamos las mismas pruebas que solicitamos en el Ministerio Público, y bueno, allá no nos la permitieron, y acá sí nos la permitieron, pero no nos la presentaron, ni a Abne, ni al papá, ni ninguno de los testigos que llevaron ellos para hacer la consignación. Usted hace esos señalamientos, señor, ¿cuál sería el poderío del señor Fernández para lograr que todo el proceso estuviera viciado, como usted menciona, en contra de los muchachos? Mire, ellos, la pareja Fernández siempre tuvieron mucho, tienen muy buena relación con la fiscal que tuvo la averiguación premia. De hecho, si usted ve el expediente, la denuncia la ponen el 16 de mayo, y entre 16 y 17 se realizaron todas las pruebas, se realizaron todos los testigos, los cuestionaron. En dos días fue expreso increíble. ¿De eso resulta, de esa relación de amistad, el que estén acusando de esta forma a los muchachos? Pues yo creo que sí, porque fue todo muy buen armado. Usted ve que a una misma hora declaran dos personas. Usted ve que hay un oficio que emiten para que vaya a alguna de las cosas que solicitan. Por ejemplo, el día 16, y se las entregan con fecha 14. Se ve que lo armaron en dos o tres días, con toda la mala fe del mundo. Oiga, señor, y a pesar de esto, pues gran parte de la opinión pública ha juzgado ya a Enrique y a sus compañeros como culpables. Sí, acuérdense que vino una guerra frontal de redes sociales ocasionadas y dirigidas por un partido político, el PAN, a mando de Miguel Ángel Llunes, que agarraron de bandera al caso de nuestros hijos. Ellos quisieron pegarle al gobierno, y la mejor forma de pegarle al gobierno era decirle que no estaban haciendo justicia, y le metieron todas las redes, todo el equipo del PAN para precisamente acabarse a nuestros hijos. Pero le vuelvo a insistir, es una verdadera injusticia. Lo vamos a demostrar durante el proceso. Javier Fernández dice que ahora ellos están siendo agredidos en redes sociales por ustedes y amigos de los muchachos. De hecho, usted en una cuenta puso hoy un hashtag en donde le llama El Chacal Fernández. No, eso es mentira. Mire, yo efectivamente abrigo una cuenta donde hemos estado poniendo el expediente, pero el expediente real. Nosotros no lo manejamos ni con mentiras ni con amenazas. Nosotros somos gente de bien Azucena. Esta gente, y sobre todo Javier Fernández, es una persona que no supo darle amor ni cariño a su hija, y que estas son las consecuencias. Esta niña se ha tenido que refugiar en los santos, en el alcohol, precisamente por la falta del cariño del padre, por la falta del cuidado. Gafne es una víctima, pero es una víctima de sus padres. Usted pregunte, digo, ahora tenemos mucha información sobre esto, los días que llega a dormir a su casa, las veces que toma alcohol, todas esas cosas que ahora sabemos, que bueno, que no están en el expediente, porque ya nunca nos permitieron acceder a él. No es mucho acceder a él, pero la sociedad lo sabe. Y si usted ve la marcha que hicieron la primera vez anunciando desde un mes de anticipación, fueron 47 personas y mil globos. Nosotros de una noche a otra nos acompañaron, ahí lo sienten y tantas gentes que nos conocen, que saben que somos gente limpia, gente de trabajo. Señor, por último, usted sin temor a equivocarse, entendiendo el amor de padre que tiene, por supuesto, insiste en que su hijo es inocente. Tengo la plena seguridad. Le vuelvo a repetir, desde luego el amor de padre también me podría hacer decir esto. Pero yo tengo el expediente de la mano, Azucena, y lo leo, y lo leo, y lo vuelvo a leer, y no encuentro más que la palabra de la señorita Gafne. No hay otra cosa, ojalá ustedes lo puedan leer. Lo hemos visto. Pues, señor, vamos a estar atentos a lo que siga en este proceso. Su hijo es el único detenido. ¿Le parece injusto que sea su hijo nada más el que esté en prisión? Bueno, usted sabe que enfrentar un juicio de esta naturaleza no es lo mismo enfrentarlo adentro que afuera. Mi hijo tuvo la mala fortuna de que lo agarraran, y bueno, ahora tiene que enfrentar esto. Los otros jóvenes no sé dónde están, ni no le puedo decir nada al respecto. Le agradezco mucho la comunicación, señor. Buenas noches. Que Dios la bendiga. Gracias, buenas noches. Felipe es el padre de Enrique Capita, en este joven a quien se le dictó ya autodeformal prisión el día de hoy.